...de honor para darle inicio a este acto del bicentenario de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y para esto vamos a llamar a la señora directora del centro, licenciada Flor Mariana Silvestre al presidente del Instituto Duarteano que nos está hoy acompañando, el doctor Marcelino Fulgencio a la técnica del Distrito Educativo 1203, encargada de este acto prácticamente, porque es la encargada de los sociales la licenciada Betania Severino conformada la mesa directiva, vamos ya a darle inicio a lo que es este acto y para ello vamos a llamar a un joven que va a tomar las palabras muy buenas tardes a todos que fue el licenciado William Cotes vamos a llamar también a la mesa directiva a nuestra orientadora Rosa Julia y al profesor Canela que ocupa un lugar en la mesa directiva mi nombre es Junior hoy estamos presentando el alto anusivo al visitario del Patricio Juan Pablo Duarte para empezar vamos a elevarnos para cantar el himno nacional doministar anciano anciano mira este es el día de hoy ya no sé lo que es porque yo no estoy conozco anciano oh ah y señalos oyentes vamos a continuar con este acto para eso vamos a llamar al coro de liceos de mi Augusto Vera en su tanda vespertina quienes van a tener el himno a Juan Pablo Duarte mira muchachos bien se oyen tus pasos que hacen caminos se oyen tus trinos que van a tener estar y la victoria de aquel febrero que ha coronado de libertad cantan tus valles, ríos y mares mi patria hermosa siempre será tu nada te ves no te dañes y haces un pacto con la verdad no te dañes no te dañes no te dañes no te dañes en la cara agua de la suela nuestra barria fue portada y al calor de la esperanza le incluyó vida sagrada la amorosa tributaria que fundara fue el juicio fue la cátedra primera de moral de sí mismo cual sea era que un maestro preparara la conciencia donde había de nacer la soñada independencia y es así como cantar justitudes allá en el resto junto al padre de la patria la figura del maestro en la escuela se ve honra por tus hechos sacros santos con las letras y las notas encendidas de sus cantos y al honrar le recordamos un patrón y un heroísmo que se aproce y al maestro que los dos son uno mismo la bandera dice patria y al decirlo se revela que es el alma de la patria señalándonos la escuela vamos a continuar vamos a dar gracias a la prensa a todos los estudiantes que hicieron posible que esto se haga una realidad a los maestros y maestras que están aquí hoy con nosotros a los invitados gracias del alma vamos a continuar y para esto vamos a tener ahora el himno del centro escrito por la licenciada María Villa y las maestras los estamos poniendo en práctica dice hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que las pronuncian vamos entonces ahora a tener una oración a cargo de la joven Carmen Natividad Torres Reyes Buenas tardes a todos nos ponemos en presencia de oración buenas tardes a todos nos ponemos en actitud de oración para dirigirnos al Padre Seresquial en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios omnipotente te damos gracias por esta hermosa tarde por permitirnos estar aquí reunidos celebrando el natalicio y las grandes obras de un gran hombre como lo fue Juan Pablo Duarte te pedimos por todos los aquí reunidos por la mesa directiva maestros estudiantes y demás trabajadores de este centro educativo te damos gracias por permitir que Juan Pablo lograra nuestra independencia y a la vez te pedimos que nos colme con todos los dones de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a tener los grandes valores que Él tuvo que fueron amor a la patria solidaridad y deseos de libertad con una actuación responsable y comprometida te damos te damos gracias también Señor por que le concediste lo que Él te pidió porque así rezaba Duarte Dios ha de concederme bastante fuerza para no descender a la tumba sin dejar a mi nación libre independiente y triunfante te pedimos que nos ayudes a mantener vivo su ejemplo día a día el ejemplo que Él nos dio de amar a la patria todo esto te lo vamos a pedir con la oración que Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mar Amén Hermosas palabras de la joven Carmen una oración llamativa y que nos da a todos y a todas muchas fuerzas como la que nos dio Juan Pablo Duarte y para tener más fuerzas vamos a llamar de inmediato a la licenciada Flor Mariana Silvestre quien es la directora de este centro educativo en su tanda vespertina y tiene las palabras de bienvenida en tus valles ríos y mares mi patea hermosa siempre será tú nada te demes no te detienes y haces un pacto con la verdad como iniciada fuerte y valiente fuerte y valiente Gracias.